¡Suscríbete al canal! ¡Orgullo de casa! Nos visitan los Olmecas de Tabasco, hoy miércoles 22 de junio, disfruta de la Feria del Sarape. Tenemos para ustedes confecciones del sarape, artistas tejedores, técnicas tradicionales, exposición de tintoreo y venta de artículos. El Play Ball es a las 7.30, Saraperos de Saltillo, ¡Orgullo de casa! ¡Orgullo de casa! Que la gente nos acompañe, se vengan al Parque de Pelota, porque esta va a ser una gran serie. Sí, ¿qué tal Carlos? Amigos, como bien lo dices, vengas al Parque Madero porque Saraperos regresa a la actividad y será una semana corta en casa. Solamente esta serie en contra de los Olmecas de Tabasco, antes de partir a Veracruz para visitar a El Águila. Así que una serie para que Saraperos pueda confirmar ese buen momento que dejó antes de la pausa del Juego de Estrellas, tras la barrida en contra de generales de Durango. Sí, la primera que consigue el sarape en esta campaña. Y hablando de sarapes, pues esta es la serie del sarape. Esperemos que se quede aquí en casa y que Saltillo saque la mejor parte frente a Tabasco. Pero habrá una exposición maravillosa, Fer, aquí en la explanada del Parque Francisco y Madero, con tejido en vivo artesanal de cómo se hace un sarape, la historia de los sarapes, en fin, muchas atracciones para esta serie. Sí, desde temprano se fueron instalando ya en la explanada del Parque Madero, los artistas que elaboran este sarape, también podrán ustedes ver diferentes técnicas en la elaboración, pero también hay una feria, hay una feria que ustedes podrán disfrutar, algunos juegos para que puedan pasar un buen rato, además de conocer un poquito de la historia del sarape. Una serie muy saltillense y muy mexicana. Así que vénganse al Parque de Pelota, Francisco y Madero, con la familia y con los amigos. Y ya lo saben, después de que acabe el juego, continúa la festividad en la explanada con la terraza del sarape. Así que hay muchas opciones de entretenimiento con el béisbol de los zaraperos de Saltillo. La rotación que presenta el manager del sarape para esta serie contra los Olmecas de Tabasco, Adán Muñoz. Hoy programa a Carlos Juan Viera, mañana a Miki Peña y en el último de la serie a Irwin Delgado. Sí, Irwin que estará tomando de nueva cuenta un lugar en la rotación. Y descanso extra para algunos pitchers como Félix Dubrón y Edgar González, que estarían reapareciendo hasta el fin de semana allá en Veracruz. Carlos Viera que viene de una apertura muy importante, la última que tuvo en contra de Durango. Miguel Peña, aunque batalló en esas primeras entradas en contra de generales, se pudo recuperar y se mantuvo cinco innings. Veremos también cómo responde en su segunda salida como abridor Irwin Delgado. Y hay modificación en cuanto al pitcher abridor por Olmecas para este juego. Hace ajustes, Pedro Merel, manager de Tabasco, había anunciado a Andrés Mesa para este encuentro, el primero de la serie. Y Javier Solano hoy estará apareciendo en el montículo por el equipo de los Olmecas de Tabasco, ex zarapero de Saltillo, así que Solano estará enfrentando a Carlos Viera. Para Javier Solano, su segunda apertura como Olmeca. Las dos han sido como visitante. La más reciente hace una semana y un día en Veracruz, donde se apuntó su primera victoria después de que con zaraperos se llevó seis derrotas, no pudo conocer el triunfo. Veremos si zaraperos, que ya conoce a este lanzador, puede atacarlo temprano y también apoyar a uno de Carlos Viera, que estará buscando una salida de calidad. Si la marca de Viera, dos ganados, cuatro perdidos, será la novena aparición en el montículo para el cubano. El duelo ofensivo, yo creo que luce muy atractivo. Hay muchos bateadores muy calientes en esta serie, tanto por Olmecas como por zaraperos, pero hemos designado a dos dominicanos, a Ramón Hernández por el equipo de los Olmecas de Tabasco, que está bateando arriba de 400, y el proto Rainer Rosario, que fue el representante de zaraperos en el Juego de las Estrellas, sigue con tremendos números. Dos hombres que no solo estuvieron en el Juego de Estrellas, sino también en el derbi de cuadrangulares, demostrando que son bateadores de calidad. En el caso de Rainer Rosario ya se colocó como el segundo mejor en cuadrangulares y también segundo lugar en carreras producidas, mientras que Ramón Hernández está siendo parte de una ofensiva que aparece dentro de las mejores en promedio bateo colectivo en Liga Mexicana de Béisbol. Sí, ya vamos a analizar más adelante el tema de Tabasco, porque hace pocas carreras. Está arriba en el standing, no dan muchos cuadrangulares, pero es un equipo muy versátil. Así que vámonos a los números globales de esta serie. Comenzamos por el tema del picheo. Los Olmecas de Tabasco llegan como el cuarto lugar en efectividad en la Liga Mexicana de Béisbol. El número 489 son el número 5 en WIP con 1.50, el número 16 en Ponches con 265 y el número 1 en bases por bola, son los que menos pasaportes otorgan con 138. Y Zaraperos en esos departamentos sigue batallando. Zaraperos que en efectividad aparece todavía en la parte de abajo en Liga Mexicana de Béisbol, puesto número 15. También ha batallado con el descontrol. Han sido muchos pasaportes los que han regalado, a diferencia, como bien lo mencionas, de los Olmecas, que son el equipo que menos pasaportes otorgan en este 2022. Ha habido una ligera mejoría en cuanto al tema del picheo por el conjunto del Zarape, pero siguen estando en los últimos lugares, ¿no? Sí, en picheo colectivo en la Liga Mexicana. ¿Cómo llegan estas ofensivas parejas? Ojo, Tabasco es el tercer lugar en bateo en promedio de la Liga Mexicana. ¿Quién lo iba a decir? Con 317 los Zaraperos, el número 10. En carreras, los Olmecas, el número 17. Casi abajo en la tabla, el penúltimo lugar. 241 carreras y los Zaraperos, el número 5 con 324. Y la diferencia también en cuadrangulares. El equipo de los Olmecas que apenas ha conectado menos de 40 Zaraperos, que ya está por llegar a los 90 palos de vuelta entera en ese departamento, son superados solamente por los mariachis de Guadalajara. Son ofensivas muy diferentes, unos que dependen del poder, otros que buscan fabricar a como dé lugar las carreras con imparables. Sí, efectivamente, Tabasco es el último lugar en home runs de la Liga Mexicana. Y Zaraperos, el número 2 en OPS. Arriba los Zaraperos de Saltillo, ¿eh? El segundo mejor equipo en OPS en bateo global en la Liga Mexicana. Los Olmecas son el número 11 y en OVP, porcentaje de envasamiento muy parejos. Mejor Zaraperos, número 6. Olmecas, el número 8. A Olmecas le ha ayudado la combinación de los dos que se apellidan Santos, ¿no? Roel y Raico, que son hombres que se están envasando constantemente y es por eso que aparecen en ese puesto en el porcentaje de envasado. Sí, y tienen mucha velocidad además. Los standings en la Liga Mexicana de Béisbol, cuando ya reanudamos actividades después del Juego de las Estrellas en Monclova. En el norte están arriba los tecolotes, pero ya están ahí a un juego los campeones toros de Tijuana. Y en la parte de abajo, ¿cómo se ha apretado esto? Zaraperos ya sale del sótano del último lugar por el forfeit que decreta Liga Mexicana entre mariachis y algodoneros. El forfeit se lo aplicaron a los mariachis que ahora están en el sótano y algodoneros tomó un juego de distancia con respecto a Durango y a Zaraperos. Sí, como bien lo dices, aunque Zaraperos ya sale del último lugar en la zona norte, ahora se aleja a tres de los puestos de postemporada. Todavía está cerca el equipo de la nave verde en esos puestos de playoff, pero sí, Zaraperos antes del forfeit estaba a dos. Ahora la diferencia es de tres. Por eso una serie muy importante, la que estarán disputando ahora en contra de los Olmecas de Tabasco, que es el líder de la zona sur. Sí, aprovechar la localía, cosa bien importante para Zaraperos, porque el fin de semana hay que visitar a El Águila allá en Veracruz y no son nada fáciles allá los porteños en su casa. Y en la zona sur de la Liga Mexicana, estos Olmecas son el primer lugar. Sí, Tabasco sigue en la primera posición, pero a medio juego está Diablos Rojos y Pericos de Puebla y atrás muy cerca Leones de Yucatán. Se sigue aferrando Tabasco, que prácticamente toda la campaña se ha mantenido en la parte de arriba de la zona sur, aunque hay que recalcar que también Tabasco tiene cuatro juegos que han sido cancelados, tiene cuatro juegos menos que el mayor, el resto de la zona sur. Sin embargo, el equipo dirigido por Pedro Meré se ha mantenido siendo uno de los más constantes en la zona sur, sobre todo gracias a su picheo. Picheo y bateo no han encontrado ese equilibrio. Los Olmecas por eso están teniendo una muy buena temporada y los zaraperos remando contra corriente y escalando posiciones en la zona norte de la Liga Mexicana. Sigan las transmisiones oficiales de los zaraperos de Saltillo a través de la magia de la radio y de la televisión. A través de la SJ 103.3 FM, Nayeli Sosa, Don Pepe Monterrey y su servidor, con todo gusto, les estaremos llevando jugada a jugada desde el primero de la serie entre Olmecas y zaraperos. Y en televisión hoy nos acompaña Mr. 300, Don Enrique Carlegan, junto a Juan Cristóbal Hipólito, Raúl Rocha y su servidor, después del último out, sigan aquí en sintonía con Saraperos Network con el postgame de este primer encuentro de la serie que luce muy atractiva, Olmecas de Tabasco, zaraperos de Saltillo aquí en el Parque Francisco I. Madero. Que lo disfruten. Familia, nos encontramos en la Escuela del Zarape. Les quiero platicar un poco del zarape. Es la prenda masculina que ha vivido en la nación mexicana en sus tiempos más gloriosos. ¡Acompáñanos! Nos encontramos en una joya, en donde vemos a los cinco coahuilenses que llegaron a ser presidentes de la República Mexicana, plasmados, inmortalizados en un zarape. Y vemos también a Francisco I. Madero, quien lleva el nombre la Catedral del Béisbol. La elaboración del zarape es todo un arte que trasciende de generación en generación. Es por eso que queremos que dure muchos años más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sarapero de Santillo! ¡Orgullo de casa!